La Aguilar confirma que está embarazada de Cristian Nodal, México. Después de colaborar y hacer un dueto juntos, Cristian Nodal y Ángela Aguilar, en un tema ranchero que ha sido todo un éxito, han salido a la luz varios romances entre ellos y supuestamente un posible embarazo. Belinda se enteró de esta situación y no pudo más, pues no acepta que en realidad Cristian Nodal lo haya engañado con Ángela Aguilar, ya que prácticamente es más chica que Belinda y Cristian le gustan más las niñas, México. Después de lo sucedido, filtraron fotografías donde supuestamente Ángela Aguilar estaba embarazada y estaba esperando un bebé de Cristian Nodal, puesto que ya llevaban algunos meses de relación y así es como en realidad Ángela se encuentra feliz disfrutando de un gran embarazo, estar embarazada de Cristian Nodal. Cabe constatar que hace algunos meses surgió muy fuerte el rumor de que Ángela Aguilar podría estar embarazada, pues subía a través de las redes sociales fotografías que daban a entender eso. Después del tema, dime cómo quieres que interpreta con Cristian Nodal, ahora se reveló la verdad, pues Cristian sabemos que es muy coqueto y le gusta estar con muchas mujeres, inclusive también se comenta que cuando estaba con Belinda también tenía otros romances. Sin embargo, se revela que tal vez Ángela Aguilar sea el amor de su vida, pues hicieron este gran video y la gran canción que fue un tema de éxito y ahí fue donde Cristian Nodal se enamoró y se dejó engatusar con los encantos de la hija de Pepe Aguilar. Ahora Pepe Aguilar será suegro de Cristian y estará dispuesto a realizar una ceremonia, una boda para poder casarlos, pues en realidad ya Ángela Aguilar podía estar esperando su primer bebé y se dice que pudiera tener seis meses de embarazo. Los dos grandes artistas de género ranchero están felices de la vida disfrutando el gran éxito que tienen, pero no quieren revelar un gran romance que pudiera ser verdad. Un posible embarazo de Ángela Aguilar o Cristian Nodal solamente quiere hacer publicidad para esta nueva canción, donde ya suscitaron varios memes y motivos de burlas sobre el tema. Dime cómo quieres, Ángela Aguilar confirma embarazo con Cristian Nodal y se encuentra más feliz que nunca. Felizmente enamorados revelan la verdad, México se conmociona con la noticia. Belinda, la actual novia de Cristian Nodal no soportó la noticia y ella prefiere que esto sea una mentira. No soporto que Cristian me haya engañado, pues yo le entregué todo mi amor y todos los días de mi vida a él, porque tuvo que hacerme esto si en realidad yo sentí muchas cosas por él. Me di cuenta que tal vez era un poco mujeriego y coqueto, por eso es que salía con Ángela Aguilar. Yo no puedo aceptar esta situación, así que es mejor que me vaya de su vida. Pero Belinda seguirá feliz de la vida mientras Cristian también le dé dinero, pues se comenta que también Belinda le gustan los chicos que tal vez tengan más dinero, y así sacarlas todo y poder exprimirlos. ¿Será que Cristian Nodal solamente estaba con Belinda para cubrir todos sus caprichos caros? Sin lugar a dudas han revelado la verdad y ahora comentan un posible embarazo entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal los cantantes de moda de música planchera que ahora se encuentran sonando con gran éxito a través de las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Será solamente una publicidad o Cristian se enamoró de Ángela Aguilar y ahora quiere quedarse con ella, pues en realidad es más joven que Belinda y dice que está mucho mejor que cualquiera? Por favor te invito a que te suscribas a tu canal favorito de Todo con Lili, dale manita arriba si te gustó el video y claro, comenta tus comentarios al respecto. Recuerda, dale likes y eso me ayudará a subir más videos como este solo para nuestros queridos suscriptores. Te estás perdiendo de nuestra nueva página, ya estamos en Facebook con lo último en chines y tendencias solo para ti. Manuel José agradece el apoyo y lo otorga en la placa de YouTube por haber tenido más de 100.000 suscriptores. También Arturo Peniche solicita el divorcio a su esposa Gaby Ortiz. Le estorbo como hombre y ya no le funcionó. También lo último en noticias y chismes del espectáculo. Manuel José no le hace caso a las amenazas de Carmelo. Está loco, mucho chisme en tu canal. Facebook de Todo con Lili, momento exacto que Gaby Ortiz se encontró Arturo Peniche con su amante.